para cortarlo acá te llevas buen rato saludos amigo Fernando desde México aquí, buenas tardes allá en España, buenas noches miren, ya hicimos la mezcla de los tres forrajes besa, tritricale y avena forrajera, miren amigos, buenas tardes o buenos días donde quiera que me vean, los saluda Alejandro Elizondo el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del video para mostrarles como sembramos tres forrajes a la vez, para así producir la mejor pastura, el mejor alimento, el mejor forraje para nuestro ganado, para nuestros animales con la mejor proteína digestibilidad y palatabilidad amigos, para que no se pierdan este video, en la la primera parte obtuvimos una muy buena respuesta por todos ustedes ya casi llegamos a las 200 mil vistas si no es que las sobrepasamos en este momento que estamos estrenando este video estoy muy agradecido con todos ustedes por interactuar por preguntar, por comentar en el mismo en este video, en esta segunda parte trataré de responder la mayor parte de las preguntas para que no se lo vayan a perder lo vean de manera completa hasta el final y aprovechando el momento amigos desearles a todos ustedes un feliz año nuevo 2022 que este año amigos venga primeramente de salud de mucho trabajo de muchos éxitos y de muchas bendiciones para nosotros y nuestros familiares amigos en esta segunda parte amigos les vamos a mostrar cómo agregamos los microorganismos que transforman los residuos de los esquilmos anteriores en materia orgánica y a su vez en nitrógeno nítrico muchas personas me preguntaron que si cómo agregamos los microorganismos pues en este video se los vamos a mostrar también les vamos a mostrar cómo preparamos nuestra mezcla física el fertilizante con una parte orgánica y otra parte química y también les voy a explicar en esta segunda parte del video cómo podemos aprovechar el nitrógeno atmosférico recuerden que el 70% de la atmósfera es nitrógeno existen leguminosas legumbres pasturas forrajes plantas que se encargan de fijar ese nitrógeno amigos en el suelo para que los próximos cultivos que sembremos aprovechen ese nitrógeno asimilable para las plantas por medio de un proceso físico químico con unos microorganismos que se llaman risobium estos amigos cumplen esa función hacen esa simbiosis de fijar el nitrógeno atmosférico en las raíces de las plantas y los próximos cultivos que sembremos aprovechen ese nitrógeno amigos para qué hacemos todo esto porque este año va a ser el año de los microorganismos amigos el precio de los fertilizantes químicos va a la alza están escaseando cada vez más y más las mezclas físicas los nitrogenados la orea los sulfatos todos los fertilizantes químicos quédense a ver este video amigos de manera completa tres pasturas en una amigos recuerden avena forrajera chihuahua el trigo tritricale y la leguminosa besa evo o vicia sativa para fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo vamos a producir la mejor pastura de todas la mejor pastura con mayor proteína digestibilidad y palatabilidad para tener a nuestros animales a nuestro ganado en excelentes condiciones así que sin más que agregar nos vamos hasta la bodega para que vean como preparamos nuestra mezcla física y como inoculamos la semilla posteriormente vamos a ir a sembrar y ya por último amigos les compartimos el riego de la parcela de la misma para que vean todo este proceso paso por paso así que síganme amigos no se aparten de pantalla ni del celular continuamos aquí lo que estamos viendo en pantalla amigos son los microorganismos hay muchas marcas muchas formas de adquirirlos ya sea en polvo o ya sea que vengan en las micorrisas o de manera líquida hay gran variedad de estos la semilla que estamos viendo en pantalla es la potente leguminosa evo vicia sativa besa o hanamargo es la encargada de fijar el nitrógeno atmosférico en las raíces de las plantas para aprovechar así el nitrógeno asimilable para las mismas la siguiente semilla que estamos viendo en pantalla amigos es el cereal que ya sembramos el año pasado en nuestras tierras nada más y menos que el trigo tritricale y por último amigos no debe de faltar en nuestra mezcla el cereal la avena forrajera de la variedad chihuahua vamos a hacer una mezcla de 300 kilogramos de estas 3 semillas 100 kilogramos de besa 100 kilogramos de trigo y 100 kilogramos de avena chihuahua para sembrar 3 hectáreas ahora el siguiente paso es inocular los cereales la semilla con los microorganismos para eso vamos a vaciar los mismos en unos botes de 19 litros vamos a agregar la mitad de agua para disolver bien el polvo y posteriormente ya que estén bien mezclados ya que estén disueltos vamos a agregarlos a las semillas pongan mucha atención en el siguiente paso en las siguientes imágenes que les voy a mostrar a continuación amigos porque esta es una de las formas en que podemos agregar los microorganismos a las semillas es decir estamos inoculando las mismas también podemos agregar las micorrisas en las mezclas físicas en el fertilizante pero en este caso amigos aquí vemos en pantalla como agregamos los microorganismos a las tres semillas el siguiente paso es darle de 4 a 5 volteadas y mezclar toda la semilla para que de manera homogénea se integre el líquido con los microorganismos y así cumplir con esta función de inocular al 100 nuestros cereales nuestros tres forrajes nuestras pasturas saludos amigos Fernando desde México aquí buenas tardes allá en España buenas noches miren ya hicimos la mezcla de los tres forrajes besa tritricale y avena forrajera miren la mezcla que usted me recomendó para producir la mejor pastura para el ganado a ver que tal jala miren ya inoculamos con microorganismos ahora amigos lo que vamos a hacer a continuación es preparar la fórmula para nuestra mezcla física recuerden que las mejores recomendaciones las deben de hacer los ingenieros agrónomos de confianza aquí en pantalla estamos viendo los microminerales los ácidos fúlbicos los ácidos fúlbicos también vamos a mostrarles las micorrisas metemos más microorganismos escorras de hongos a la mezcla física para así estar cumpliendo cada vez más con la agricultura orgánica amigos con la agricultura de conservación para utilizar cada vez menos fertilizantes fúlbicos todos estos productos son de gran ayuda para nuestros suelos para nuestras tierras y nuestros campos a continuación vamos a vaciar de acuerdo a las recomendaciones que nos hizo nuestro ingeniero agrónomo los micro y macrominerales los ácidos fúlbicos ácidos húmicos las micorrisas microorganismos sulfato potasio nitrógeno y el fertilizante orgánico nutriple para hacer la mezcla respectiva recuerden amigos que todos estos productos son de gran ayuda para alimentar a los microorganismos para que estén alimentándose del nitrógeno que les estamos proporcionando y así no descompensar los nutrientes que requieren los forrajes que vamos a sembrar en nuestros campos bueno no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Pues bien amigos, el día de hoy ya terminamos de sembrar esta parcela de 3 hectáreas. Ya lo que continúa a hacer aquí es hacer las rayas o las camas para posteriormente hacer el riego. Y transcurriendo unos 8, 9, 10 días de que terminemos de dar el riego vamos a mostrarles las imágenes de cómo están haciendo, cómo está creciendo. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Micorrisas, microminerales y demás cosas que agregamos a la misma. Y los otros 2 mil pesos fueron de la mezcla de los 3 granos, las 3 semillas que sembramos. El trigo tritricale, avena forrajera y el janamargo, evo, ovicia, sativa amigos. Entonces, más o menos nos gastamos como 7 mil pesos por hectárea. Y aquí lo que continúa amigos, es esperar que reguemos esta parte, esta parcela, para ver cómo crece y desarrolla estos 3 forrajes, estos cultivos. Que estamos sembrando aquí en nuestros campos, en nuestros suelos, para producir la mejor pastura, el mejor forraje, el mejor alimento para nuestros animales. Entonces amigos, espero que el video del día de hoy haya sido de su agrado. Hayamos aclarado todas las dudas que surgieron en el primer video, en la primera parte. De todos modos amigos, cualquier pregunta, comentario, consulta, no duden en dejarla aquí en la caja de comentarios. Todos los comentarios son bienvenidos amigos, recuerden que cada día aprendemos más y más. Y si ustedes tienen experiencia al sembrar estos 3 forrajes, estos 3 cultivos, pues todas las recomendaciones amigos, son bienvenidas. Así que espero que una vez más, este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Recuerden que su amigo Alejandro Lizondo, está comprometido con todos ustedes, mis fieles seguidores amigos, los que me siguen día con día, saben de lo que les estoy hablando. No se pierdan más contenido en mis dos canales, el principal y el secundario, en mis redes sociales, en todas las plataformas digitales que tenemos, para que estén al pendiente del contenido. Muchas gracias amigos, nos vemos para la próxima.